En la tarde 3.25 minutos Vamos al extremo este ¿Verdad? Y vamos a hablar con el alcalde de Bávaro, Ramón Ramírez Manolito, a propósito de un tema que mis compañeros tenían hace unos minutos Alcalde, buenas tardes Bienvenido a Sol de la Tarde Buenas tardes a todos y cada uno del elenco, Cristian, Doña Consuelo y los demás compañeros Ahí están Pedro Manolito, mira la situación En el primer tramo del programa una señora llamó de la comunidad de Cocotala y de Friusa que ustedes están quemando la basura a cielo abierto y que ya la contaminación ambiental está afectando los hoteles, la comunidad y que hay un brote de gripe y de vaina Entonces, ¿cuál es la realidad compañero? Porque ahí hay que meter preso a todo el mundo por lo que yo veo ¿Qué es lo que pasa? Sí, realmente no, no es así El vertedero nuestro está en el Guiriguiri está totalmente lejos de ahí Ahí en el Cocotala hay un vertedero que ha sido clausurado en reiterado ocasiones tanto por la alcaldía como por medio ambiente y parece que hay desaprensivos que en hora nocturna eso es algo ilegal que está en unos terrenos de la iglesia católica parece que van de noche y lo prenden que queda cerca del área del Cocotala ¿Pero quién? ¿Quiénes los usan? Eso es desapresivo porque eso hemos clausurado ese vertedero se ha clausurado de manera conjunta inclusive nosotros pusimos Pero siguen tirando basura ahí Y quemándola, dice ella No es la alcaldía Manolito, no puede haber un acuerdo no puede haber un acuerdo entre el ayuntamiento y la iglesia católica responsable de esa área para cerrarla y evitar, por ejemplo que se produzca el acceso de gente a depositar basura y a quemarla ¿Por qué está afectando los hoteles? ¿Y la gente? Sí, nosotros ¿Van a matar la gallina de oro ustedes? No lo saben Nosotros lo hemos cerrado en reiteradas ocasiones Eso es un hotelero baldío No es que vive nadie ni que está autorizado Aparentemente la última vez que pudimos agarrar algunos camiones presos por los cuales fueron sometidos a través del medio ambiente Sí Eran unas personas que iban desde que le caleaban a los mismos hoteles unos camiones que no estaban autorizados ni por medio ambiente ni por la alcaldía iban y entraban a ese sector Ahí inclusive se puso por más de dos meses se pusieron policías municipales y unos guardias de medio ambiente protegiendo esa área para que se evitara tirar temas de basura Aparentemente con la denuncia que dice la joven nosotros vamos a enviar de manera inmediata ya llama también a Ramiro Melo que es el director de medio ambiente para ver qué está sucediendo pero el vertedero oficial es un solo vertedero oficial está en el guiriguiri está totalmente fuera de las áreas hoteleras Manolito Manolito Luis José Chávez un saludo afectuoso Igual, igual Quería plantearte un tema que no había tenido la oportunidad ni siquiera de poner aquí pero que me preocupa mucho hace algunos días se publicó que en una zona de Bávaro de la playa de Bávaro se instaló o viene funcionando un taller de mecánica se supone que se supone se supone que el gobierno el gobierno local es el que regula el uso de los espacios públicos es decir permite o tolera que se instalen ese tipo de actividades en una zona tan importante como la playa que es el alma de Punta Cana pero uno sabe también uno sabe también que sobre las áreas relacionadas con la playa también hay otras autoridades que regulan y que otorgan permiso medio ambiente la policía no sé si la policía turística el ministerio de turismo el ministerio de turismo entonces me gustaría una opinión puede el ayuntamiento de Bávaro de Verón Punta Cana intervenir y regular eso o simplemente tiene que esperar que otra autoridad intervenga para corregirlo no lo puede sacar patad y ahí no pero sácalo a patad y ahí pero por Dios sí a patad es que no puede ser posible aquí todo el mundo instala cualquier cosa donde le da su maldita gana y lo leí en la portada del periódico lo leí en la portada del periódico Punta Cana al día que tú conoces muy bien oye eso oye es un taller de mecánica en la playa oye esta vaina han estado ocurriendo como dice doña Consuelo en la parte de los 60 metros han estado sucediendo muchas eventualidades que nosotros hemos denunciado tú sabes que esto pertenece prácticamente a la gente hace todo el mundo que le va a ganar la almada y medio ambiente y la marina medio ambiente turismo dentro del agua cambian el aceite dentro del agua oye esa vaina pero dios mío explíqueles no pero dios mío pero la parte ahí competente en medio ambiente y la almada que son los que llevan en esta parte de los 60 metros a lo mejor la armada tiene a alguien que está trabajando ahí a lo mejor el taller es de alguien de la armada averigüen a lo mejor la armada que es lo que es la armada cual es la armada la antigua marina de guerra al jefe de la marina de guerra atención quien es quien es tiene muy bajo perfil al jefe de la marina de guerra que no sabíamos quien carajo es que en bávaro en la playa tienen un taller y la armada lo sabe y no hace nada y lava los carros y le cambian el aceite en la playa ojalá venga un turista y se le pega una vaina de esas para que demanden el país o a la armada o a la armada así es que hay que hacer la vaina que está aquí en este país adelante adelante señor alcalde ayer nosotros detuvimos dos de estas personas que succionan los desechos sólidos de las casas ayer sombradimos casi a las 9 de la noche dos camiones que estaban vertiendo en una de las cuevas que lleva a la ¿cómo? en la cueva toda la basura cloacal no pero eso es un crimen pero vean que ¿y quién es que controla esa zona? pero no hay autoridad ahí hay gobernador en esa zona pero además del gobernador ¿dónde está medio ambiente? ¿dónde está medio ambiente hermano? ¿y quién es el funio gobernador de la provincia? la provincia de la alta gracia de Higüey ¿y quién es el gobernador de la provincia? no tengo el honor de conocerle no lo que pasa es que Ramón William Alfoso pero es a Huilamo y además de ese gobernador ¿qué más hace? de no hacer nada ¿qué más hace? es que en cada área hay una autoridad sí pero él es él es la autoridad pero él es la autoridad de esa base él es el que tiene que responder él es el que tiene que llamar al director de medio ambiente ¿no hay un viceministro por ahí patrón cerca? debe haber pero tú también movilízate manolito movilízate usted salga salga al frente de eso porque usted nosotros ayer agarramos a esta gente tranquilo pero tráncalo y vete donde el gobernador para que haga algo ese vago y el procurador fiscal medioambiental ¿quién es? realmente nosotros necesitamos la colaboración porque nosotros como alcaldía hacemos nosotros sí pero si la señora no hace la denuncia nadie se entera de la problemática mi hermano la que llamó fue una señora que está el muchacho lo tiene a joder señora llámenos mañana otra vez bueno gracias manolito bueno gracias a ustedes y este espacio es suyo patrón cójalo para abajo alcalde alcalde dile a Willam que no le vamos a sacar el guante el guante alcalde es un atentado contra el país usted se imagina que a partir de ahora nosotros comencemos a recomendar que nadie vaya a esa zona exactamente eso es muy jodido oye es un taller un taller de mecánica en la playa turismo medioambiente a la armada todo eso tiene que estar en una sola búsqueda el gobernador nadie tirando la basura cloacal en las cuevas que hay que son turísticas tú sabes lo que es recursos no menos sean pendejos el demonio cambio y fuera Mauricio que son turísticas como si lo hagan la basura la basura y la basura es un taller que son turísticas que son turísticas Gracias.